Reflexión del Evangelio según San Lucas por el Papa Francisco Dijo el Señor ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando, pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No de él le diréis más bien, prepárame de cenar, ciñete, y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os manda decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que tenemos que hacer, palabra de Dios La fe es un encuentro con Jesús, y nosotros debemos hacer lo mismo que hace Jesús, encontrar a los demás Vivimos una cultura del desencuentro, una cultura de la fragmentación, una cultura en lo que no me sirve lo tiro, la cultura del descarte Pero nosotros debemos ir al encuentro, y debemos crear con nuestra fe una cultura del encuentro, una cultura de la amistad, una cultura donde hallamos hermanos Donde podemos hablar también con quienes no piensan como nosotros, también con quienes tienen otra fe, que no tienen la misma fe Oración Señor, nos pides que sigamos tu camino gratuita y generosamente, sin esperar que nos recompenses por ello Porque seguir tu camino es en sí mismo un gran premio para nosotros Jesús, yo te alabo y te bendigo por haberme llamado a ser discípulo tuyo Bendigo al Señor en todo momento Gracias por ver el video